HCH felicita a los cumpleaños de este día De parte de sus padres Roberto Flores y Mari saludamos en este día tan especial a Jacqueline Alexandra Flores hoy que celebras dos años Te deseamos un feliz cumpleaños hasta las brisas del valle Hoy festeja dos años de vida José Andrés que la pases super bien te deseamos de parte de tus papás Tu mami Jocelyn, tu papi José Vanegas, tus hermanitos Johan y Dariela te saludan hasta la colonia Estanzuela Un día como hoy llegó a este mundo Melvin Alexander Quiñones que la pases super bien te desean tus abuelos, primos, tíos y demás seres queridos Feliz cumpleaños queremos desearle a una gran guerrera a una mujer emprendedora Marisol de Hernández Le deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en su vida La saludan sus hermanos en Cristo, Jefferson, Josué y toda la familia En especial su esposo Roberto, sus tres hijos y toda la familia la saludan hasta Catacama Solancho La guapa Toña Juárez hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más La saludamos de parte de Jefferson y toda su familia le desea un feliz cumpleaños hasta Catacama Solancho Happy Birthday para Valerie Milena Hoy que celebras tres años te saludan tus papás, tus abuelos, tus hermanitas y demás seres queridos Doña Erika Colindres hoy está de fiesta, la saludamos de parte de Delmi, Cristina, sus hijos, nietos y todos sus seres queridos La saludan hasta la residencial Honduras Alejandra Juárez hoy está de manteles largos, te saluda tu tío Jefferson, sus padres Alexander y Toña Sus abuelitos y toda la familia Juárez Cárdenas te desea un feliz cumpleaños hasta Catacama Solancho Lester Portillo hoy está de manteles largos, queremos saludarte de parte de toda tu familia Muchas felicidades al príncipe de la casa Jaciel Godoy Hoy que festejas dos años de vida te saludamos de parte de tu abuelita Olga Hasta la colonia 2 de mayo en Comayaguela te saludamos A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños